Cordial saludo, me presento, soy el estudiante Anderson Giraldo Pérez Estudio Tecnología en Regencia de Farmacia, actualmente El curso de Farmaconocio de la Universidad Nacional de Vierte de Distancia El grupo número 66 Vamos a hablar sobre la calendula, todo lo que abarca este tema y esta planta Vamos a hablar sobre la introducción Para que esta actividad se realiza con el fin de dar a conocer a toda la población en general Por medio de esta exposición sobre el uso racional de las plantas Y para resaltar el buen uso a la hora de utilizar la planta Como también su nombre común, científico, posología, entre otras características La justificación Decimos que esta labor se realiza con el conjunto de los conocimientos empíricos De cómo utilizar la planta Como también, para qué Y qué patologías le deben dar uso Y qué parte utilizaban Lo cual se hizo una comparación entre los conocimientos empíricos A los que manda el Bademekun Y por lo tanto observamos la necesidad de exponer sus peculiaridades para estar al tanto de las plantas Y que se le dé un buen uso a la hora de monopolizar Bueno, entonces vamos a hablar sobre el tema principal que es la caléndula Decimos que el nombre científico en la caléndula Eoficinalis L, caléndula Y los tres nombres más comunes La caléndula Si en algún otro país se lo nombra como maravilla de cristal El sol Y el flor de todos los meses Bueno, la caléndula Entonces hablamos sobre las indicaciones Sobre precaución y contraindicaciones Indicaciones Así que decimos que es de uso externo e interno Para inflamatorios Las precauciones Para el uso interno No se dan Para las personas embarazadas Que estén lactando Para el uso externo Puede producir fritación De imprescindibilidad La forma de uso Las flores se usan por Sus propiedades antirogísticas Antisépticas Anticamódicas Antirigente Dioforética Antibacteriana Cicatrizante Antiflamatoria Y Hemenagoga La caléndula La vamos a ampliar Como la posología Si El modo de empleo Siempre Oral También tenemos tópico Entonces decimos que Oral El extractor De fluido 1-1 20-30 gotas Cada 8 horas 8-12 horas En la tintura 1-10 40-60 gotas Cada 8 horas En infusión En infusión En una taza 2-2 3 veces al día Y polvo de la flora 300-500 miligramos O 3 veces al día El modo de empleo tópico Aplicar en forma de tintura O un huente Varias veces al día Caléndula Contenidos Y cápsulas El registro Imprima El PFM 2020 119 BR2 Tipo de registro 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 Vigente Estamos hablando Caléndula Las condiciones De almacenamiento El lugar Seco Y fresco Inferior A 30 grados Centígrados Conclusiones Dicemos que Esto es de gran relevancia Realizar Estas actividades Que en la cual Hemos logrado Evaluar Y profundizar Acerca del uso De las plantas Con el único objetivo De llegar a la Comunidad De sensibilizar Y dar a conocer Sus diferentes Características Como también Conocemos El hombre Cuando el hombre Recurre A estas prácticas Con el fin De disminuir Sus dolencias Y desde ahí Resalta La importancia De instruir Instruir Aquí a las demás Personas Para los tratamientos En este momento Ya damos Por terminada Nuestras diapositivas Sobre el uso Racional Sobre la caléndula Sus derivados Sus métodos Y posologías De uso Muchas gracias Muchas gracias Gracias.